Así que en un instante conversaremos con una gama que nunca dejará ser miembro de la Policía y por supuesto Cecilia Garzón, una héroe nacional, nos dirá la historia, su cinta seguramente de lo que significa este hecho, repito, y una ala feliz para un Perú como nuestra y que esperamos nunca más se vuelva a venir. Así que en un instante de conversación con ella. Siempre conozco, ha venido a indicar las acciones que desde el Congreso como institución que están llevando adelante, me parece muy bien, como institución, repito, institucional del Congreso Nacional. Que bueno, que como la empresa de participar ciudadano, tiene también temas individualmente de conocimiento para lo que es, o lo que ha sido, diría lo mejor que el brote terrorista e informar la juventud especialmente de ese hecho. Muy bien, la dama Cecilia Garzón está con nosotros. Ella, por supuesto, nos contará algo de lo que fue motivo de su trabajo en la policía, la sanción y la inteligencia, con quien de alguna manera el de los que se puede divulgar. Porque con más que ha pasado dos años en cosas, que bien lo decía ella fuera del nitrófono o el de los, no se puede divulgar. Son cosas que vengan, sin duda hay que enfrentar. Pero el contexto, claro, ella no maneja. Y quien puede conocerse de este operativo, que de vino, en la captura del ciclo del delincuente que hoy está preso, a mi madre que va a arreglar, no lo va a tocar, no es limitada a Cecilia Garzón. Mi querida, me voy a poner como lo dices. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Mucho que conversar. A ver, empecemos hablando de ese apelativo, vamos a llamar así, que se le coloca a usted, miembro de la policía, ¿verdad? Así es, que lo arreglen, claro que sí, el apelativo era gaviota. La blanca, por ser una rama y sin duda por tener características de alguna forma que la pudiera indicar en donde ese grupo de trabajo que estaban haciendo en la policía. ¿Cómo se inicia? Cuéntenos un momento. Bueno, mi apelativo tiene que, como es, es que la operación que nosotros teníamos, siempre que la ha calculado sobre nombres, puede ser más antiguo. A veces se le mostraba tratamiento de lo que eran frutas, de alimentos químicos, anonales, aves, de todo lo que pasa. Pero cada operación tiene una significativa, una apelativa. Por eso, porque para mí, cada operación, por lo menos, es que no volucrarnos en un lugar como el apelativo pueda identificar, ¿no? Y la última operación, que fue la operación victoria, fue el apelativo de la guerra. Bueno, la operación victoria, de bienes, perdón, es un proceso más antiguo natural. Muy bien, pero, toda operación que viene tiene un propósito. El propósito que se diría dando era la captura de ese miserable, dispuesto en el término, de verdad que decirlo así, llamado a un edu más rinoso, que para quienes hemos vivido esa época del terror y que nadie nos lo cuenta, era una actitud de salir a la calle hace un año, de no saber qué va a pasar en día, si regresábamos, acaso no, por las acciones de los propósitos. Y tantas cosas no tuvieron, pero variamos, nosotros hemos cogido antes de esa captura que se dio a empezar con la cuestión del señor ahora también, con el problema de carácter judicial y que está indultado mentalmente con el don Alberto Quella, con el buen patrimonio. El tema empieza para comentarse ante los hechos de accionar de estos malditos, de la subversión en la época de Algarcían Filancas, y me parece ese momento, ¿verdad? Bueno, pues, el trabajo un poco insensible, y no se nos cuenta de los que se crean en la presión de la infigencia del PIB, porque cada día, de la concepción de la era demasiado, lo que nos teníamos, nosotros, porque nos parece que salgaba, antes nosotros se la esperaba, antes de la pandemia, nosotros siempre le llamamos, o sea, si no se trata de la justicia de la identidad creativa, pero es que yo te buscaba para ir, entonces, ahí es donde comienza para ir a jugar, para que sí, esta revista, sí, y a todos.